Buenos días, vamos a trabajar hoy día acerca de la Guerra Civil Española, que va en este caso del año de 1936 a 1939 en nuestro curso de Historia Universal. La Guerra Civil Española fue uno de los acontecimientos bélicos más cercanos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto ocurrido al interior de la Segunda República Española, nos referimos a la guerra que confrontó los partidos de la República y a los nacionalistas. Este acontecimiento prefiguró el futuro enfrentamiento mundial, que estallará en el año de 1939, pues las potencias mundiales brindaron ayuda a uno y a otro bando. Alemania e Italia prestaron ayuda tecnológica a Francisco Franco, líder de la falange, y sus aliados nacionalistas, deseosos de alcanzar el poder y de esa manera eliminar a sus opositores, que eran demócratas, liberales y comunistas. Entonces, Francisco Franco va a tratar, en este caso, de destituir a todos estos opositores. Por otro lado, la Unión Soviética prestó ayuda al bando republicano. En este conflicto se dio la participación activa de las brigadas internacionales que arribaron a España con el objetivo de detener el avance del fascismo y de las posturas totalitarias. El uso de armamento innovador y las nuevas tácticas de guerra en este conflicto sirvió para experimentar la eficacia de estos, los mismos que serían utilizados en la guerra más grande y devastadora del siglo XX. Así que, jóvenes, acompáñenme a conocer ahora cuáles son los antecedentes de esta guerra. Conozcamos ahora cuáles son los antecedentes de la guerra española. En los inicios de la década de 1920, la crisis derivada, en este caso, de la Primera Guerra Mundial, la influencia de la Revolución Rusa y de la guerra más de barruecos, hicieron que la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII entrara en un periodo difícil e incercado. Trece gabinetes consecutivos entre 1918 y 1923 evidenciaban los duros momentos por los que pasaba el gobierno español. Frente a la crisis, en 1923, Miguel Primo de Rivero, con el consentimiento del rey Alfonso XIII y el apoyo de las organizaciones patronales y de los grupos de derecha, protagonizaron un golpe de Estado que dio paso a una dictadura. Rápidamente, Pinto de Rivera asume, en este caso, perdón, Primo de Rivera asumió, en este caso, el control total del poder político. Suspendió las garantías constitucionales y, sobre todo, disolvió la cortez y declaró el Estado en emergencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Alfonso XIII que viene a ser el que está a la izquierda aquí, este es el último rey español, y aquí tenemos la imagen de Miguel Primo de Rivera, cuya dictadura fue apoyada por quién? Por el mismo monarca de España. La abdicación del primero, pues adelante, Alfonso, dio paso al establecimiento de una segunda república española. Ahora conoceremos cómo se va a dar la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Ahora vamos a conocer qué tipo de acciones va a hacer Manuel. Miguel. ¿Cómo fue la dictadura de Primo de Rivera? La dictadura militar intentó asemejarse al régimen fascista, iniciado por Mussolini en Italia, del cual Primo de Rivera era ferviente admirador. Ello le llevó a instaurar un sistema corporativo de alianzas con los sectores económicos influyentes, declarar ilegales a los partidos políticos y colocar en los cargos, en caso de cargos claves, a personas que provenían de los círculos militares. La oposición a la dictadura estuvo dada principalmente por los grupos socialistas, agrupados en los sindicatos de trabajadores y por la Alianza Republicana fundada en el año de 1926. La crisis del 29 acentuó las críticas contra la dictadura. En 1930, al año siguiente, el rey Alfonso XIII retiró su apoyo aquí a Primo de Rivera y éste se vio obligado a renunciar. Se creó entonces un gobierno profesional al mando de Damaso Berenjero. Entonces, así se inicia lo que viene a ser ahora los orígenes de su dictadura, de la República. Un dato adicional es que, para que ustedes puedan recorrer, que la actitud de Alfonso XIII, en este caso, con el golpe militar y el régimen autoritario de Primo de Rivera, van a deteriorar gravemente la imagen de la monarquía. En este caso, el republicanismo, que había sido una corriente de oposición minoritaria, empezó a conseguir un apoyo mayoritario, en este caso, de las grandes capitales. Los tiempos de crisis, por respecto a la origen de la República, los tiempos de crisis aumentaron el sentimiento antimonárquico entre la población española. Los partidos de la República iban aumentando y estableciendo una alianza con quien? Con el Partido Socialista Obrero Español. Los dirigentes de las centrales sindicales, grupos anarquistas y nacionalistas como los catalanes y los vascos, en agosto de 1930, en San Sebastián, surgió el Comité Revolucionario Nacional con el objetivo de implantar el sistema republicano en España. Aunque las tentativas no fueron exitosas, durante las elecciones municipales de ese año, los republicanos y socialistas fueron los triunfadores. Ante esta situación, Alfonso XIII decide partir al exilio. Y es así que el 14 de abril de 1938, se proclama la Segunda República Española bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora. El nuevo gobierno pronto instauró medidas reformistas en el campo social, político y militar. Se procuró de esta manera mejorar la situación de los campesinos mediante una reforma agraria y la concesión de derechos laborales para los obreros, a los cuales se le reformó el ejército y se redactó el Estatuto de Autonomía de la Región de Cataluña, a la que seguirán también el País Vasco y Galicia. El punto más importante de todo esto fue la redacción de una nueva constitución en la que España miraba hacia un Estado laico. ¿Qué era un Estado laico? Pues el Estado era independiente de cualquier organización o confesión religiosa en la cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada. En uno de estos casos en su constitución proponía el Estado laico. Pero ante la inmensa oposición de la élite, la iglesia y sobre todo el ejército así como la presencia cada vez más amenazante de los ecopascistas en 1933 la República Española tiró hacia un sistema conservador que anuló las reformas planteadas hasta entonces. Por un lado se encontraban los socialistas junto con los comunistas y los bajos separatistas por otro estaban los partidarios del sistema monarco los militares y el célebre partido de la Falanza Española fundada en el año de 1933 por José Antonio Primo de Rivera hijo del dictador de la época del 20 con un discurso fascista que rápidamente ganó adeptos especialmente el de la burguesía estaba encasado por el general Francisco Franco en 1936 las elecciones que asumieron un triunfo al Frente Popular se va a dar la coalición que estuvo formada por el Partido Comunista tenemos también al Partido Socialista y otros grupos de la izquierda y Manuel Azaña de esa manera fue proclamado como presidente de la República pero los partidarios de la falange habían señalado que no lo reconocía este nombramiento como presidente ante ello se va a dar el asesinato del jefe monarco José Calvo Sotelo perpetrado por policías donde se prendió fuego donde este incidente va a prender ya como les digo va a iniciar ya un conflicto entre estos dos bandos ¿Cómo se da entonces ahora el conflicto? para ello una vez que se proclamó en el territorio español de Marruecos por los generales Sanjurjo y Franco el pronunciamiento del 18 de julio levantó todas las guarniciones contra el gobierno legal rápidamente los rebeldes quienes eran los nacionalistas tomaron el control de Andalucía Galicia Asturias León Navarra Castilla captando de esa manera el apoyo de casi todo el ejército de los monarquistas de los partidos de la falange y también de un importante número de moderados y los que se beneficiaban también con el apoyo de la iglesia católica por su parte los en este caso los republicanos que también eran conocidos como los gobiernistas basados en el triángulo formado por Madrid Valencia y Barcelona disponían de las fuerzas policiales de la aviación y de una parte de la movilidad además lograron reclutar voluntarios entre los obreros y una parte de los campesinos y la pequeña botesía además de atraer a numerosos y en este caso numerosos intelectuales ambos bandos se van a enfrentar en esta guerra de una forma muy salvaje ejecutando a los prisioneros en forma casi sistemática a los asesinatos de cesardotes y religiosos cometidos por los republicanos además a ello los nacionalistas se van a apoderar de Toledo pero su avance fue en este caso detenido a las cuartas de Madrid a fines de 1936 un frente relativamente estable quedó consolidado a comienzos de 1938 los republicanos resistieron victoriosamente en Guadalajara y recontestaron Perú aunque sea un poco tiempo en abril 1938 los nacionalistas lograron aislar Cataluña separando la capital de la ciudad de Valencia y de Mediterráneo una última ofensiva rompió con el frente de Cataluña Barcelona fue ocupada en enero de 1939 Madrid se rinde el 28 de marzo numerosos combatientes republicanos se arrastraron en Francia por el paso fronterizo de Tartus pero fueron apresados por el este paso por las desconfiadas autoridades francesas esto es lo que significó el conflicto en España por ejemplo acá tenemos imágenes del conflicto acá tenemos la imagen de Francisco Franco y usted sabe quién era Francisco Franco era militar español que lideró el bando falangista casi todo el conflicto luego tenemos en la parte de abajo el futuro dictador cuando se ve algo borroso el futuro dictador de España junto a Manuel Azaña contra cuyo gobierno como sabemos nosotros se levantaría en armas luego tenemos aquí esta imagen donde todos podemos ver que tienen un arma aquí es la iglesia católica mostró un abierto apoyo a quién pues al bando falangista y se puede apreciar este grupo de clérigos que se encuentran en el uso de las armas del fuego ellos se encontraban en la plaza de toro todo ello representa de los sucesos que se realizan en este conflicto esta guerra que se da en el interior de España durante el conflicto que se va a dar en España como ya sabemos entre 1936 a 1939 Francia y Gran Bretaña optaron por la no intervención ya que ellos se encontraban temerosos del avance comunista representados por los republicanos mientras Italia Alemania y la URSS que también habían desarrollado esa misma posición jamás tuvieron en mente a Catarla cada una de estas tres potencias tenía un interés político económico en el conflicto por ejemplo la URSS procuraba entorpecer las relaciones entre la democracia y el eje de Roma en Berlín de modo que esto debilitaría a Europa Occidental Alemania por su parte buscaba las materias primas que necesitaba mientras Italia quería satisfacer sus ambiciones mediterráneas el dulce se conociera Mussolini envió carros blindados y aviones con un contingente de 70 mil voluntarios a las milicias fascistas la Alemania de Hitler mandó algunas pequeñas formaciones así como diversos materiales bélicos para ser en este caso experimentado tenemos ahí el bombardeo aéreo que fue en este caso llevado a cabo en la legión cóndor y que atabó con la vida de más de 250 personas no fue otra cosa que una siniestra prueba experimental tenemos luego las brigadas internacionales que estuvieron formadas a partir de octubre de 1936 por los voluntarios extranjeros en su mayoría comunistas quienes se alinearon junto a los republicanos españoles en este caso sus efectivos alcances en este caso sus soldados alcanzaron aproximadamente 30 mil hombres como si fuera un ensayo general de la llamada segunda guerra mundial la guerra civil española también puso en evidencia la fragilidad de las democracias occidentales enfrentadas a lo largo de estos regímenes estos llamados regímenes totalitarios conocemos un poquito acerca de que hicieron también las países potencias en este conflicto sabemos que ellos han ido aprovecharon esta cultura este conflicto para experimentar muchas de sus armas para ver qué tanto era el grado de letalidad o el daño que podía hacer al bando contrario entonces jóvenes no se olviden repasar y sobre todo recuerda que todo esto trae como consecuencia creo que ya todo el mundo lo sabemos todo conflicto toda guerra trae la muerte de víctimas y en su gran mayoría son víctimas inocentes además recordar que también se va a establecer una férrea dictadura dirigida por el general Francisco Franco quien en este caso pondrá fin a la democracia y en el ámbito económico pues el país se sumergió en el caos y en la ruina económica por la destrucción de sus aparatos productivos además de la destrucción de su infraestructura no te olvides repasar y estudiar para poder reforzar un poco más este tema y ya en la tarde iremos hablando un poco más acerca de esta guerra española